En estos días en los que estaban falleciendo tantas personas, como recientemente en Egipto, yo me pregunto por qué esto sucede y la verdad es que no encuentro respuesta. Cuánta sangre, Señor, cuánta sangre desamada. Hay sangre por todas partes, en la cocina, en el salón, en la habitación, en la bañera. Ríos de odio recorren la casa, circulan por las calles, inundan los jardines vecinos, tiñen de rojo el horizonte. Cuánta sangre, Señor, cuánta sangre desamada. Hay tanta que ha llenado la fuente azul de la poeta. Tanta sangre que ahora esta no sabe qué hacer con ella. Cuánta sangre, Señor, cuánta sangre desamada. Cuánto dolor ha inundado el mundo. Este poema se llama Matar al Padre. Subió a raíz de la muerte de mi padre. Y bueno, este es un texto en el que lo invoco a él. Padre mío, Padre mío, aquí en la cruz tu hija agoniza. Mira la herida en mi costado. Mira la vil corona que me han puesto. Mira los clavos que me cruzan. Padre mío, Padre mío, la masa de poetas ya se aleja. Solo la madre me acompaña. El viento sopla con fuerza y todo se ha oscurecido. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy cerca de la hora. Ya el buen ladrón se ha ido y tu hija está cansada. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Miguel Ángel, si me acerco, promete que no me abandonarás entre el muérdano y la sombra. Asegúrame que habrá un mañana y después de ese mañana otro mañana y una casa con grandes ventanales sin espejos, un pequeño jardín para pergeñar la vida, una hora para construir el amor, aunque el frío se cuele por las paredes, aunque el amor no sea algo que pueda construirse ni atraparse, mucho menos pedírsele más tiempo o cualquier otro tipo de indulgencia. Promete que si me acerco, tomarás mi atillo y lo guardarás entre tus cosas, procurando dejar la puerta abierta por si algún día decido marcharme. Promete que no levantarás nuestra casa junto al despeñadero, sino varios metros de la playa y de la arena y de las olas y las palmeras y del sol, pero bien lejos del pescador y de sus redes. Promete que no prometerás nada que no puedas hacer con tus propias manos y que cuando la noche se aproxime y la oscuridad nos oculte entre sus pliegues, sabrás darte la vuelta y encontrarme. Cuando una voz muere, cuando una voz muere, otra resucita. Un grazo sobrevuela mi casa, las ratas escondido en la cocina, el cuchillo ha cortado el amor en dos pedazos y el monstruo se ha comido, el más apetitoso. Siempre, cuando una voz muere, otra resucita. Una valleta, el detergente, el agua oscura del fregadero, la suciedad que se limpia, el secreto que se oculta, la violencia que enferma. En este hogar siempre ha sido invierno, los latigazos eran el alimento de mis hijos y la barbarie mi olvidado juego cotidiano. Pero yo lo he descubierto, cuando una voz muere, otra resucita. Así que llegó la soñada última noche y mi mano ya deforme arrancó a la mandrágora, desterró al enemigo. Amaneció, es el gran día, el tiempo de amar y ya lo he dicho, cuando un monstruo muere, una mujer resucita. Hoy se ha cometido un crimen, un cobertor protege al homicida. Los periódicos solo han visto la mancha entre mis dientes. No dijeron nada de la mano que apuntó a mi cabeza, de los ratitos de cráneo esparcidos por la casa. Mi alma ha enudecido, mi corazón está cerrado. Nunca imaginé algo tan horrendo. ¿Quién es la manzana, el gran gentil, la sombra bíblica? Este crimen apesta demasiado. Un pasado histórico pesa sobre mis hombros. Hay una mujer que ofrece para comer el fruto. Otra voltea la cabeza y mira hacia atrás sobre su hombro. Debo ser responsable de algo, algo debe caer en mi conciencia. Eso han escrito todos. Miro al cielo, totalmente despejado, y pienso en el Dios de los hombres. Dicen que ahora mismo me está mirando. Me lo imagino disfrutando de este juego, mientras yo echo mi último escupitaje. Hoy se ha cometido un crimen. El homicida anda suelto. Por sus manos resbala la sangre de la víctima. Mi alma muda. Mi corazón cerrado. Esta noche tiemblan todas las ventanas. Y bueno, ustedes saben también que existe lo que es... Hay países donde existen las violaciones en Mazda. Las violaciones como armas de guerra. Y a raíz de decir un documental que vi, escribió un poema que se titula Un hombre con un fusil en la mano. Un hombre con un fusil en la mano va por su camino. Encuentra a una mujer y la penetra. También con el fusil la penetra. No se sabe si saldrá con vida. Y si lo hace, ella ya no será bienvenida en casa. Un hombre con un fusil en la mano desciende en la colina. Se acuerda de su descarga de esperma. De su gran fuerza inimitable. De la advertencia que ha enviado al enemigo. El hombre se relave los labios. Se sabe satisfecho. Se acomoda felizmente la mochila. Y sigue su camino. La tierra enrojecida delira esa mañana. Hematomas. Hematomas. Enloquecida y volando. Con cientos de serpientes en la cama. Castígame, Padre. Golpéame fuerte. Y no temas a los hematomas. Los cubriré con el manto de la Virgen. Con el burca de las mujeres gana. Porque a tu palabra he faltado. Acortando la falta. Enseñando los tobillos. Besando al mendigo que me pide unos centavos. Y he sudado. Y he cabalgado hasta el final de los caminos. Como una cerda me he revolcado mis propios pecados. Porque yo amo. Yo sufro. Yo sé usar la lengua. Yo me despisto y no siento vergüenza alguna. Has sido tú quien me has cosificado. Para ti mi sangre del lunes es algo malo. Me has puesto cadenas. Me has convertido en una máquina reproductora. Y yo me niego, Madre, Padre. Yo resisto vuestros latigazos. Por años he aceptado el silicio. Les he orado a todas vuestras vírgenes. Mientras me desgarraba. Y me hacía fuerte. Y me volvía loca. Pura, loca, libre y pura. Con todos mis hematomas. Con mis llagas y mis resurrecciones. Con esta cruz de sacrificios. Con este templo de lámparas apagadas. Este hombre que amo cada día. Esta criatura vísera. Correcta. Se levanta en las mañanas. Se anuda la corbata. Se marcha al trabajo sin mirar a la mujer que está en el lecho. Este hombre que amo. Esta bestia civilizada que coge campo a través y presume de nobleza. Este señor que todos me dicen, cuídalo, que es bueno. Llega a casa con regalos y con flores. Pero las paredes son grises. Huelen mal. Están muy viejas. Y todos sus jarrones han sido rotos. En un acto de angustia y desenfreno. Este hombre que se desnuda sin inhibiciones. Que no entiende de silencios y de trampas. Solo sabe del amor y de todo lo perfecto. Pero perfecto es la distancia entre los planetas. Perfecto es el calostro de la madre primeriza. Mas no lo son estas manos leprosas. Estos pies torcidos. Este aguacero que no cesa. Esta pecera que asfixia. Y esta pesada carga que me recuerda a diario. Que soy una mula que no puede dejar de lado su trabajo. Este hombre que amo como a un ángel. Este pájaro que canta. Esta enorme estrella. Se dobla por las noches como un feto. Se duerme sin saber los secretos de su casa. No imagina mis purulentas infecciones. No sospecha el deterioro de su loca. De esta mujer que repite que la ama. Cuando ella planea su muerte en la cocina. Cuando ella se desangra todas horas. Más loca que una cabra. Vivo entre cuatro paredes blancas. Abrazada mi camisa de fuerza. Perdida en las inexplicables cavidades de mi mente. Asida al croissant. Al triletal. Al seroquel. Huyendo de todos los demonios del pasado. Intentando crear una estética desde el caos. Rehaciendo con mis manos la poesía. Resucitando cada día en la palabra. Yo soy. Yo fui. Yo seré. Yo intento descifrar la cosmogonía del mundo. Desenmascarar al Dios inventado por el hombre. Crear una nueva teoría de mí misma. Desentenderme. Desmadejarme. Encontrar una filosofía. Aferrarme a una teoría de la ciencia. Pero mi voz es agua y se dirige río abajo. Mi voz no entiende de cálculos matemáticos. Ni de física cuántica. Ni del Big Bang. Ni de todo aquello que no quepa en mi poética. Mi voz solo habita en la locura. Y en la locura estoy yo. Y está la nada. Yo desafiando los accidentes cósmicos. Dudando de cualquier revelación antropológica. La humanidad no tiene explicación alguna. Yo soy el testimonio de un enigma. Yo soy la sombra de la que habló Platón. Y esta habitación es mi caverna. Yo en primera persona gramatical del circular. Yo elevación, las ruedas, el estallido. Yo este encierro voluntario. Yo seis metros bajo tierra. Yo velada al suelo con cemento de viejo zapatero. Rota y desmembrada, descocida. Enferma, paranoica, borderline. Más loca que una cabra.